Queremos estar ahí cuando queramos y sin estar lidiando con la ciudad, con aquel, con aquel pretexto de la ciudad que vienen y que te quieren sacar dinero y que las luces, que esto ya eso es truco ya, que el condado y que no sé qué, ya eso ya nomás es para estarte sacando ya a ti tu dinerito y es injusto, pero pues así son todas esas cosas. Entonces, otra cosa, pues importante, los carros que yo les había prometido que yo no iba a sacar mis carros personales y que yo no les iba a decir qué carro traigo, pues espero que me entiendan. Yo a veces hago videos de carros y cosas así, pero la verdad, nadie va a saber mis carros, de verdad, nadie va a saber. Si yo subo un carro o subo otro o subo otro o lo que sea o cualquier cosa, a veces trato de confundir a la gente. ¿A cuál gente? A la gente mala. ¿Por qué la gente mala? Porque la gente buena me apoya y la gente mala siempre me está buscando algo que hacer, una maldad. Entonces trato de confundirles, decirles que aquel es mi carro, que el otro es mi carro o que voy a manejar este o que voy a manejar otra para que no sepan en realidad en qué carro ando yo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que hago. Hago muchas cosas así que a veces trato de confundirlos. A veces digo que la tía Kari va a vivir aquí en mi casa. A veces digo que no. Lo que pasa es que a ti no te gusta pagar. Todo mundo paga impuestos. Todo mundo paga por un trabajo si vas a hacer algo en la casa de la ciudad. O sea, a ti no te gusta pagar. A los promotores no te gusta pagarles. Te quejas cuando te cobran su comisión. O sea, tú te quejas de todo. Tú no quieres que nadie gane más que tú, cabrón. Y estás bien pendejo. Y te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué te echaste encima a la ciudad? Y lo dijo el otro día una amiga que conoce muy bien de esas cosas. Te los echaste encima por hocicón, cabrón. Por arrogante, por prepotente, por andar hablando mierda que la ciudad, como ahorita, cabrón. Que quieren dinero, que yo no les voy a dar mi dinero, que nomás me están sacando el dinero. Por eso te los echaste encima. Si te hubieras quedado callado el hocico, callado el hocico, hubieras sacado tus permisos sin abrir el hocico. No te hubieran molestado, hasta te hubieran echado la mano, lo dijo mi amiga. Ella se dedica a comprar y vender casas y arreglarlas. Y lidia con la gente de la ciudad. Dice que mientras los tengas contentos no hay problema. Pero tú tenías que abrir tu hocico, cabrón. Tu hocico, pendejo. O sea, ay, que solamente quieren dinero y dinero y dinero. Y todavía decías tú, pues les pago lo que quieran. Pues ya viste que no era de dinero, cabrón. Es por sus huevos para demostrarle a un pendejo como tú quién manda. Así que ya te mandaron a chingar a tu madre de todas las casas, güey. Y qué triste que donde te pares, en donde te pares, la gente te aborrezca. Y no somos la gente mala, cabrón. Porque la gente mala no se mete con la gente de la ciudad. Se mete contigo, pero no con la gente de la ciudad. La gente mala no se mete con los promotores. Es tu hocico. O sea, el problema eres tú, cabrón. Entiéndelo. Deja de echarle la culpa a todo mundo y acepta tus responsabilidades. Estés lo suficientes para aceptar que la cagaste. Porque abres el hocico a lo puro pendejo, cabrón. A lo puro pendejo. Y todo eso te ha traído que no tengas tocadas, que los promotores no te quieran, que te hayan corrido de la asociación, que la ciudad te haya mandado a chingar a tu madre, que estés en corte con Doña Tilia. Todo por tu maldito hocico, cabrón. Pero sigues, no has aprendido nada, cabrón. Sigues con la misma arrogancia, la misma prepotencia y lo cínico, mentiroso y mamón de siempre, güey. O sea, no has cambiado. Y cada vez te vas a cerrar más puertas. Y cada vez te va a ir peor. Porque aunque no nos digas dónde te vas a cambiar, cuando empieces a hacer fiestas y todo, la gente de los alrededores te va a echar a la ciudad, cabrón. Porque la gente trabaja. Ustedes no. Tú y toda la bola de huevones que tienes mantenidos ahí, ninguno trabaja. Por eso les vale madres hacer fiestas y desvelarse y todo. Y te lo dicen los policías. Hay un video donde te dicen, no fue nadie de ningún lado. Son los vecinos. Los vecinos son los que te reportan, cabrón. Porque están cansados. Cansados de tus mamadas, güey. Cansado de tu escándalo. No cabes en ningún lado, cabrón. Qué triste, de verdad. Qué triste que no quepas en ningún lado. Pero bueno, a ti te gusta eso. Porque, pues, no cambias, cabrón. Sigues con la misma actitud, güey. Pero bueno, hay tú, ¿verdad? Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para las chepamitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.